¡Hey! Bienvenido aquí al canal, bienvenido al vídeo. Agradecerte de todo por la razón que estés aquí, porque entre tantos vídeos, tantos canales, que elijas darle click a este vídeo ni que sea unos segundos, la verdad es que se agradece mucho. Y nada, recuerda que en este vídeo no vas a ver una, vas a ver dos victorias magistrales, con lo cual son dos partidas lo que tienes aquí bien comprimidas. Primero, en la descripción del canal tenéis el link del servidor oficial de Discord, por si os queréis pasar para hablar, pasar memes, lo que queráis. Y luego, aparte, para la gente que seáis más mayores, si queréis apoyar al canal, mi trabajo, ya que, bueno, en el momento que haga este vídeo no tengo la monetización activada. Y pues si podéis ayudar con donaciones, que sea de pequeñas cantidades, si en verdad lo creéis conveniente, creéis que mi canal vale la pena, y queréis apoyarlo, lo aceptaré encantado. Y nada, dejad un like, suscribiros si queréis más, darle a la campanita, y nada, agradeceros de todo corazón que estéis por aquí. Os dejo con el vídeo y nos vemos. ¡Chao, chao! Hay un tío aquí, ¿eh? Pues ya no. Muerto. Puedes quedar solo si quieres. ¿Qué es eso? WTF? Puedes quedar solo si quieres. Es que encima explotas tu propia granada, Adam. ¿Qué haces? ¿Qué me lo cagas que me muevo? ¿Es tonto o qué? WTF, me estoy teletransportando. ¡Tío aquí, tío aquí! ¡Huerto! ¡Era matado! Seré demasiado bueno, te lo juro. Voy aquí a por luz. Aunque a lo mejor está arriesgado un poco, pero bueno. ¡Nah! Él no se me mueve el jugador. La victoria descansa sobre tus hombros. Termina la misión. Adam, ¿por qué has muerto? Ah, no estoy aquí. ¿Qué es que me mueve? He matado yo aquí a otro. Madre mía, habrá pensado que soy hacker porque me han ido todos los tiros a la cabeza. Espectacular. Ahí, placa de... Vale. Blindaje corporal. Y nos quedamos aquí. Arriba, 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 arriba. Muerto. Vale, espera, muerto no es. Derribado. Ah, vale. Muerto. Vale, vale, sí, pues pida el loot, pida el loot. Pida lo que es sobre de loot. Sí, aquí. Hay gente por aquí. Me he agachado, me he agachado, me he agachado, me he agachado. Me he agachado, que no nos lleguen, que no nos lleguen. Están arriba. Sí. No va a hacer falta. No se me llega a la piscina. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. El mío aquí. ¿Sin escudo? Vale, ven, 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 ven. ¿Por qué vas a por él, Adam? ¿Por qué vas a por él? ¿Va a venir uno o dos? Ven aquí, ven aquí. No van a venir. Ellos... Calma, calma, vigila que no vengan por la puerta Vale, ya no viene, perfecto Ven, hay que moverse rápido Hay que ir por aquí arriba Ven, 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 por aquí arriba Ah, no, por la espalda, por la espalda, la espalda Eh, ha muerto, ha muerto, ha muerto Bien hecho, bien hecho, bien hecho 14-13-15 Pero me lo he entretenido Tobi, la he hecho genial, la he hecho genial F1-24 Quedo dos para uno, tío Tú me Chip Tú le vas Tú me pies Tú me pies Seguro que están en una, en una Es que ¿por qué justo han matado al que iba solo, tío? ¡Y tú! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le tengo a los dos! ¡Oh! 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 ¡A los dos! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡A más hijos de puta! ¡Vamos! 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 ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Vamos! ¡Nah, re épico! ¡Tú y yo solo! ¡Los dos! ¡Hostia sí! ¡Los dos! ¡Yo me mataba uno! ¡Nah! ¡Los dos! ¡Tú seis! ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Es que me quieres ir de algo, tío. ¡Hay una ametralladora ligera aquí! ¡Claro! ¡Porque me recuerdo de Alemania del Norte y Alemania del Sur! ¿Tú sabes si? ¿Sabes si? ¡Ahí me confundo! ¡Por las palas tengo uno! ¡Muerto! 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 Venga... venga a apoyaros ahora. Vale, vale. ¡Ahí bien! ¡Ya casi has acabado! ¡Muerto! Vale! ¡Ada! ¡Me queda con la tormenta! Sobre todo, eh! Que no te pille Vale, quedan 3, quedan 3 Nos van a venir por la espalda Espera Debajo Vigila, están debajo Adam Están debajo, así que cuidado Aguantamos aquí nosotros con la altura Somos 3 y 3 Y uno se acaba de revivir Pero tenemos aquí al high, con calma, con calma Hay que estar unidos, hay que estar unidos Vigila a todos los lados Sobre todo Sistema Trophy desplegado Venid, venid, hay que estar juntos No entiendo Tú estás aquí, vale Cuidado no ves, pero las ventanas Como que están debajo Están debajo Y el compi está arriba del todo A ver, se puede subir No se como coño se sube tío Sería muy clave estar arriba Vale, hay que vigilar por aquí Adam Ven Me voy Me pego el loot y me voy Vienen aquí, vienen aquí creo Vigila Adam por detrás, vigila por detrás Vigila Vigila mochila de blindaje Vigila mochila de blindaje Salid, salid, salid No creo que tengo una idea Me quedo yo aquí, me quedo yo aquí ¿Muerto? Vale, aquí hay uno Aquí detrás Vale, queda otro, queda el último aquí, ya está Adam, Adam, matalo, matalo Al de ahí ¿Dónde, dónde? Aquí, le he matado, le he matado Le he matado Venga, me jaló Está en tormenta Venga, matarlos, no tienes que matar a uno Bien, ya está Mucho mejor Bien, equipo Bien Buena Uy, yo llevo nueve kills, eh, soy uno crack ¿Qué nueve kills? Sí, no he matado a nadie Ah, tiramos muy buen equipo GG Sí Hostia, la del sujeto tío, no, no se ha salgado Ha estado épico Parecía que no pero, Parecía que no pero, bien El que fica eh